Hola, de Salud Puerto Ud. ¡Asturíes! Tenemos que hacer una parada por medio en Barajas, ya os lo adelanto, y después seguimos pa'l sur. Hola a todos y todes desde Almería. El día de hoy, que en realidad y el primer U como Quindiz, porque ayer fue de llegada, estuve en dos museos. Os cuento un poco mientras os enseño el baño y la habitación, y ya os digo de antemano que aquí es donde hay más luz. El primer museo que visité fue en la plaza del ayuntamiento. El segundo, que si ya fue de tarde, el museo de la arqueología. En medio, estuvimos en casa de un amigo de mi padre, que viene con mi padre, y comimos de tapeo en un sitio que creo que se llama El Quincho. Por tres euros, pincho y refresco. Y los pinchos estaban muy buenos, y había muchísima variedad. Y los empleados, si les empleáis, muy amables todos. Así que sitio súper recomendable para ir de tapeo. Esta ahí es mi habitación. La verdad, llegué con el catarrín poco ofice, o poco oficimos. Un besín. Y mañana os cuento qué difícil. Y a ver si estoy mejor. Porque estoy catarru, si queréis, os lo regalo. Os lo envuelvo como queráis. ¿Vale? Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Plaza de San Pedro, en el centro de Almería. Como veis, un parking, y también un parque. Santuario de la Virgen del Mar. Parque Nicolás Salmerón y el puerto al fondo. Vamos a visitarlo un poco. ¿Sos apetez? ¡Sos apetezta! ¡Esto de Almería! ¡Sos apetez! ¿Comes cócinas saldrán? ¡Sos apetez! T От 서울 del Mar. ¡Y aquel maíz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué empiezas a hacer compres? Esta vez unos leggings. Apuntín de aterrizar. No sé en qué zona estamos. Supongo que ya prácticamente al lado del aeropuerto. Y el aeropuerto de Asturias está en Radón, por cierto. A ver si consigo grabar en la aterrizaje. Es que no se va a ver nada, pero bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Aterrizaje. Aeropuerto de Asturias. Aeropuerto de Asturias. Aeropuerto de Asturias. Gracias.